Cruel y descarté La propaganda manda Cruel y descarté Y en el fetiche de la ficha de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Bendito el último giro de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel y descarté Te ríes corazón Tascada de valianza en un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojera Ya busca el aire su pincel Y hace con él La briga vera Pero qué Si están tus cosas Pero tú no estás Porque es algo para todo ya Como un desnudo de vida Luché a tu lado para ti Por Dios Y te voy a lucir Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron la sonrisa Me lucharon Luchando para ti Sangrando para ti Y luego la verdad De un carret de cáncer Con arena en paladar Y ahogarse sin poder Vida Yo te di un hogar Fue culpa del amor Tan ganas de valianza En un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojera Ya busca el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero qué Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todo ya Como un desnudo de vida Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron la sonrisa De luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que restregarse Con arena en paladar Y ahogarse sin poder Gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Tan ganas de valiarse En un rincón Te fui a mi Y ahogarse sin poder